Verde es como los llanos, serán tus ojos Verde es como dicen que es la esperanza Verde es como la mar cuando en la tarde El sol, su postre, rayo desgrana Eran así, eran así, dos lagos muy serenos Puse en ellos la nave de mi vida Y en el frío arenal de sus destellos Se ahogaba la ilusión de cada día Hoy que los dos estamos lejos, lejos Cubierta nuestra paz por la mentira Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo foro que alumbró mi vida Hoy que los dos estamos lejos, lejos Cubierta nuestra paz por la mentira Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo foro que alumbró mi vida Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo foro que alumbró mi vida El solo foro que hum CC por Antarctica Films Argentina